Sin duda la historia de Loja nos indica que es llena de hombres ilustres, como escritores, músicos e historiadores. Como lo es nuestro personaje del día, se trata de Luis Bernardo Cuenca, un hombre amable y sencillo. Soy parte de un conglomerado de una familia cuyo origen es don Luis Manuel Cuenca Ortega y Carmen América Alvarado González de Cuenca. De esta familia nosotros formamos 15 hermanos, 11 varones, 3 mujeres y el último varón. Luis Bernardo Cuenca nació el 11 de febrero de 1933, es el tercer hijo de 15 hermanos. Desde pequeño le gustó la lectura y la poesía, estudió en la Escuela Lasalle, luego ingresó al Colegio Bernardo Valdivieso y en la universidad se gradúa como docente. Luego de recorrer la provincia de Maestro, pude llegar a terminar la licenciatura en Historia y Geografía. Menciona que se casó muy joven con una bella y distinguida dama, la señora Blanca Rosa Ruiz González, quien le apoyó mucho para seguir adelante. Entonces me casé con la señora Blanquita, de este matrimonio me regalaron 4 hijos, tengo 2 varones, 2 mujeres. De este hogar me ha regalado la vida 13 nietos y 19 bisnietos. Soy un afortunado en la vida. Hablar de Luis Bernardo Cuenca es saber que nuestro personaje es uno de los ciudadanos que conoce la historia de Loja. Además, le ha gustado la comunicación, lugar de donde ha realizado varios programas culturales. Bueno, la verdad que todas las radios en forma gratuita hemos hecho cultura de Loja. No ha habido rédito personal, al contrario, tenía molestias con mi esposa, porque decía, bueno, pues todo es gratuito. Pero el cariño. Y con ese mismo cariño, recuerda todo lo que le ha dado a Loja y espera que las nuevas generaciones continúen cultivando esta tierra llena de hombres valiosos que luchan por el desarrollo y adelanto de esta ciudad. Mi homenaje, primero para Loja, segundo para decirle a la juventud, hay voces hermosas de jóvenes y también gente mayor que se ha mantenido, lindas voces. Luis Bernardo Cuenca, en la actualidad, mantiene un programa cultural en Radio Municipal 90.1 los días sábados a partir de las 6 de la mañana. Sin duda, es un gran personaje buscado por muchos para conocer más la historia de Loja. Con cámaras de Patricio Villano para Sur Noticias, Cristian Romero.